y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo hoy tenemos mi gente lo que está haciendo pues información al respecto de los eventos que van a estar llegando en la agenda semanal de esta semana y es que como saben esta semana como todas las semanas obviamente va a estar llegando una nueva agenda semanal y desde ahorita ya tendríamos nada más y nada menos que el acceso anticipado a los eventos que harían estar teniendo para esta próxima semana que la verdad es que tiene una pinta muy genial muy bacana y ya les voy a estar mostrando todo esto en este vídeo a continuación vale espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así es mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando esta posible agenda semanal de sus posibles eventos que bueno janela muy probablemente va a estar trayendo la verdad es que tienen buena pinta se ven bastante geniales interesantes y ya les voy a estar mostrando todo esto a continuación pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si ya pueden venir a seguir apoyar que la verdad los vídeos y todo lo que subo por acá está bastante genial chido entretenido e interesante vale gente y nada ahora si vamos a ir entonces con lo que iré haciendo pues esta información de la posible agenda semanal vale y bueno gente aquí pueden estar viendo esta sería la posible agenda semanal bien lo andan así por encimita se ve bastante genial chida e interesante ahí la pueden estar observando la verdad así por encima se ve bastante genial y muy muy buena pero vamos a analizarla día por día o evento por evento a ver cuáles van a ser las cosas que van a estar llegando vale gente entonces bueno comencemos con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar observando que arena pues va a estar trayendo lo que está haciendo pues una ruleta mágica con lo que está haciendo pues esa skin que pueden ver aquí en pantalla esa skin que la verdad pues tiene una pinta bastante genial es una skin reciclada es verdad pero que tiene la temática vale gente de lo que está haciendo pues es así como esta temática del día del bulla que como saben esta semana estuvo comenzando el evento del día del bulla por lo tanto muy probablemente pues esta próxima semana vamos a tener esa skin y ese tipo de cosas ahí la pueden estar observando de hecho ya como pueden ver el lobby de lo que está haciendo pues el juego está relacionado a lo que está haciendo pues obviamente el día del bulla y toda esta vuelta claro es que tiene una pinta muy muy genial entonces ahí pueden estar observando la skin ya les voy a ver ya les voy a mostrar cómo está viendo dentro del juego la skin por la que la tendríamos aquí la pueden estar observando mi gente está en relación de la skin con un toco de acá y pues nada la verdad es una skin bastante genial bastante bacana bastante chimbita y que arena pues va a estar trayendo muy probablemente en lo que está haciendo pues esta próxima semana relacionado a lo que está haciendo pues esta cuestión del evento del día del bulla y la pueden estar observando una skin bastante genial muy buena y muy muy bacana vale gente y pues nada aquí va como pueden darse cuenta lo más probable es que llegue en ruleta mágica vale cuando tenemos lo que tendría siendo pues el día jueves tendríamos lo que tendría siendo pues sienda misteriosa con lo que tendría siendo pues este par de skins que también están relacionadas a lo que tendría siendo pues la cuestión del día del bulla y la marca potencia de skins que también estén llegando a la actualización muy probablemente garena va a estar trayendo con esta temática vale gente de lo que tendría siendo pues el día del bulla ahí las pueden ver y la verdad son skins muy buenas y muy muy bacanas ahí pueden ver la skin de mujer y por acá lo que tendría siendo la skin de hombre que a mí a lo personal me parece que están muy muy buenas vale gente si ustedes la quieren ver un poquito mejor aquí en lo que tendría siendo pues el sistema 3 la marca potencia la tenemos esa sería la skin de hombre conjunto tecno atleta y la skin de mujer conjunto atleta moderna y la pueden observar ambas skins parecen bastante geniales parecen muy muy buenas y posiblemente van a estar llegando lo que tendría siendo pues sienda misteriosa por esta próxima semana cosa que la verdad pues me parecería bastante genial ambas de skin me parece que tiene un diseño bastante bueno bastante bacano y ya veremos cómo termina llegando muy probablemente en esta próxima semana vale gente continuamos el día viernes va a estar llegando lo que tendría siendo perroleta de tokens con esta thompson vale gente una skin de thompson que se ha estado filtrando que podría estar llegando a entrar muy pronto y que ya les voy a estar mostrando a continuación vale y pues aquí la puedo ver vale gente estamos en la aquí en la lista de deseos de carlos andrés flor alvarado vale gente que es la persona que me que me ayuda con lo que presenta a continuación aquí con la agenda muchas gracias a él y créditos para él por esta agenda y nada aquí podemos ver lo que tendría siendo pues la skin de thompson cibergarras aquí la pueden estar observando una skin que la verdad pues está bastante genial está bastante chima como pueden ver el diseño parece incluso un arma evolutiva muy muy bueno muy muy bacano muy muy interesante aquí lo pueden estar observando un arma muy muy buena y que se ha filtrado que podría estar llegando esta próxima semana en el evento de ruleta de tokens ahí la pueden observar la verdad a mí en lo personal me parece que es una locura de arma incluso podría ser hasta evolutiva y todo pero bueno aquí la pueden observar muy 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 buena sinceramente me parece un arma increíblemente genial y va a estar llegando posiblemente en esta próxima semana en este evento de ruleta de tokens para que lo tengan en cuenta vale gente es una thompson el día sábado estará llegando posiblemente skin de pared glue esta que pueden ver aquí junto a lo que está haciendo pues esta skin de machete si no estoy mal de cuchillo ahí la pueden observar si es de machete vale bueno se ha estado filtrando que esta pared glue y lo que está haciendo pues esta skin de machete estará llegando muy posiblemente en el evento de ruleta mágica vale gente un evento de ruleta mágica con estos dos premios que la verdad pues son bastante buenos o sea no son la gran cosa tampoco pero pues no están para nada mal y garena estará teniendo muy probablemente en lo que viene siendo pues esta próxima semana digamos ustedes qué opinan y qué piensan sobre lo que viene siendo pues este par de skins la pared glue y lo que viene siendo pues la skin de machete y ya tendríamos lo que viene siendo pues el día lunes la llegada muy probablemente también pero que viene siendo pues la cuestión de esta de esta pareja de skins aquí las pueden estar observando de lo que viene siendo pues ruleta de tokens vale gente skins que son relacionadas también a la marca potencia y que de hecho son skins que ya han llegado con anterioridad aquí pueden estar las observando la mar en la marca potencia hacemos un poquito por acá abajo entonces sería esta skin de por acá aquí la pueden observar paquete moda ser ser z ahí la pueden observar es que la verdad pues tiene buena pinta y lo que viene siendo pues la otra skin que tendremos al lado que ambas al parecer van a estar llegando en este evento de ruleta de tokens ambas skins muy buenas ambas es que bastante bacanas y puede estar llegando obviamente con lo que viene siendo por esta temática vale de lo que sería el evento del día el bulla en ruleta de toques la verdad tiene buena pinta hace bastante genial lo que se ha filtrado que va a estar llegando a la gente y ya por último el día martes posiblemente la llegada de lo que está haciendo pues esta skin que pueden ver aquí como de gato ahí la pueden ver como de miau pues básicamente esta skin se ha dicho que podría estar llegando para gente principalmente con lo que está haciendo pues la cuestión vale de lo que sería la temática de una skin de auto que arena trajo unos días ya les voy a estar enseñando y sería básicamente la skin de auto que podremos ver en la parte de a ver si todavía está aquí la pueden ver esta skin de auto como pueden darse cuenta camioneta pick up vale gente con lo que está haciendo pues esta skin de la gatoca aquí la pueden ver el nombre está muy bueno por cierto ahí la pueden ver la skin esta de auto está increíblemente chimba o sea está muy genial muy buena y buena o sea esta skin de aquí está relacionada con esta skin de por acá por lo tanto se dice que posiblemente en esta próxima semana o en esos próximos días va a estar llegando la verdad me parece que es una skin bastante genial está bastante buena bastante chimbita y garyana pues la va a estar teniendo esta de aquí en ruleta mágica muy probablemente la próxima semana vale gente y la pueden observar para que la para que la vean y le echen un ojo si es que la quieren y ya básicamente está entre haciendo la posibilidad de semanal digamos es que opinan y que piensen de la agenda en los comentarios la verdad me lo personal me parece que los eventos que van a estar llegando sean bastante geniales buenos interesantes y ya veremos en los próximos días que se termina acabando de filtrar por ahora esta sería toda la información digamos que opinan y que piensen en los comentarios y nos vemos mi gente en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx ya ir alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau miscríbanse denle like y nos vemos en un próximo vídeo